Fueron capturados dos hombres, uno en Dosquebradas y otro en La Virginia, ambos por porto ilegal de armas de fuego. Policía Metropolitana de Pereira y la Secretaría de Gobierno de Pereira se tomaron la zona centro de la capital riseraldense con campañas de concientización y cuidados contra el coronavirus. 120 soldados colombianos que llegaron de Egipto dieron positivo por COVID-19. Por otro lado, 467 comparendos se impusieron en el centro sur de Caldas por incumplir medidas restrictivas. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. Secretaría de Gobierno anuncia controles estrictos al cumplimiento del toque de queda y pico y cédula en la capital riseraldense. La salud mental de niños y niñas en Colombia sería la más afectada por el confinamiento en pandemia.